Me quedas de vaina señores, esta ropa me queda bien No podemos ser mezquinos tampoco, esta suera está bonita Mira eso señores, mira ese pantalón como me queda Una vaina bien Muchas gracias mi gente de Clara Importaciones por facilitarme Esta ropa tan bella, esta suera tan linda Están allá disponibles en Clara Importaciones Hombre, en este momento vamos a hablar Un tema importante 8 recomendaciones para evitar fracasar en estas navidades 2016 Número 1 y muy importante A ti que eres parte del team veleo Del team fantameo Del team bulto en la discoteca Por favor, en esta navidad de 2016 Abandona esa práctica porque ya los peloteros están de vacaciones Los peloteros están aquí y con esa gente no hay quien pueda Usted va a pedir 3 botellas con 3 velitas El va a pedir 6 botellas con 6 velones De esos que ponen en el cementerio El velones de tamaño, olvídate de eso Que con esa gente no hay quien pueda Así que por favor abandona la práctica Para esta navidad de 2016 1 Número 2 A ti viajero que vas a venir al país Recuerda No anuncias cuando vayas a venir Te van a pedir de todo Porque el dominicano es sumaculado de pidiendo Y ellos creen que ahí en Nueva York Hay una llave abierta botando cuarto Y tú cogiendo cuarto para traer para acá No anuncias cuando vas a venir papi Mucho menos anuncias cuando te vas a ir Que es peor Porque todos los de aquí te dicen que le dejes Déjame eso Déjame esta blusa Déjame este poloche Déjame este tenis Yo conozco viajeros que se han ido para allá Que hasta el pasaporte Se lo han pedido Y que déjame el pasaporte Que tengo que hacer para la dirección Y hagas la migración Sin el pasaporte en la mano Con la maleta vacía No anuncias cuando te vas a ir papi Mucho menos también porque allá hay gente Que tú sabes que se antoja Que tráeme un salami mamerrín Tráeme un pedazo de arepa donde doña Ana Tráeme una medicina para el catarro Que tengo un catarro por el cambio de clima No anuncias cuando te vas No anuncias Venga goza y vayas a escondido Número 3 Y muy importante El mundo no se acaba el 31 de diciembre Ni el 24 tampoco Papi guarda par de pesos Que enero entra fuerte Entonces yo no sé A quien fue que se le ocurrió Poner El día de reyes Seis días después Del día más desacatado del año Guarda par de pesos Porque después vienen los reyes Y tú en boquera Y los hijos tuyos pidiendo por su boca Porque es el día de ellos Y tú lan lan Guarda par de pesos Bájale algo a la gata de él Y saca Lo de la rumba Tú lo saca aparte Tú es para beber Esto es penero Bien Número 4 Si vas a amanecer en la calle Por favor No truque de la ropa Ni de truque tampoco De que lo ponga en el asunto Porque si tú amaneces en la calle Se van a ver Todos esos pinchos Todos esos alfileres Que tú pongas Para que el vestido te ajute Todos esos vestidos Blancos Y de que cosidos Con un hilo marrón Se van a ver Mi amor Y con una zapatilla Pegar con un cemento No mi amor Se va a ver Todo eso en la mañana Entonces tú vas a salir Siendo una mega div En la noche Y de que amaneca Tú con ese humi Ese decricaje Lo que va a parecer Un travesti Tú me estás entendiendo Mi amor No hagas trucos Y vas a amanecer Estás sencilla Bien Número 5 El gobierno Debería de crear Una ley En la que en diciembre No se pueda brechar Los perfiles De ex parejas O de marido Y o mujeres Que sean ajeno No me explico Una vida Es tiempo de paz Es tiempo de amor Es tiempo de familia Es tiempo De estar junto A esa persona Pero a esa persona A la legal No a la vainita Que están por fuera Entonces Si tú te pones A brechar El perfil De ese hombre Que tú sabes Que es ajeno Mi amor Tú sabes Que tú lo encontré Enamor a él Y te va a doler a ti O que tú pretendes Que tú vas a encontrar A Santa Claus Con la vieja Belén Contando los remos Para ver si le faltan dos Que estaban enfermos No mi amor Tú vas a encontrar A ese hombre en amor Con sus hijos Con su familia Y tú dolías En tu casa Lan Lan Tú me estás entendiendo Entonces Vamos a evitar La brecha Ahora en diciembre Vamos a evitar La brecha En En perfiles ajenos Que es mi ex Bloqueamos de día a hora Antes de que empiece El doble Porque desde que aparezca El doble Vienen Vienen un sinnúmero De regalitos Una cena bonita Romántica Evita todo eso Que no hay una cosa Que duela más Con una foto De esa gente Que tú quieras Al lado de un arbolito Con su mujer Ay Dios mío Qué dolor Número 6 Los recortes en diciembre Para llevarse A ver que analizarlos No me explico Tú estás en la discoteca Bebiendo Y ya se van Queda un recorte De romo ahí Que lo estás pagando Con tu cuarto Que tú tienes que llevártelo Tú abraza la botella Si tú ves Que abajo De eso Deo Se enconde El romo tuyo Déjalo Que ahí no hay nada Esto es lo que me gusta Hace la boca ¿Entiendes? Ahora Si sobre eso Hace la boca Así miran Meneando Esto te lo llevas ¿Me entiendes? Pero no salgas De una discoteca Donde tú estás Con el doble De que con dos pesos De romo Papi A untarte la boca A sarancuduquillarte La boca No hombre No Número 7 Vuelvo con los viajeros Papi Si vas a venir Ven pero no te vaya El 31 Porque entendemos Que el 31 Es los días Que los pasajes Están más baratos Entonces ¿Qué tú haces en Nueva York Si no puedes pagar Un pasaje Para el día 2 o 3 de enero Entonces Ven para tu país Porque tú te estás cayendo A pedazos Si te va el 31 O el 30 Estás declarándote En Oye Y en Decacare Entonces mejor tú Esperes enero Y viene en enero Con la excusa Que de un ahijado Que tú tienes aquí Que le viniste a traer Unos reyes De la sobrina tuya Los pasajes están más baratos Y ya tú estás frío Pero no vengas Dique el 22 Para irte el 31 A las 11 de la noche Que eso da Decacare Por todos los lados Y por último Recuerda algo En diciembre Como que no quieren llegar a su casa 7 de la noche 11 y 15 1 y 12 de la mañana 6 de la mañana Estás haciendo el sol Y yo tocando Entonces tú vas a estar bailando Con tu camisa nueva Que la estás entrenando Y unos zapatos nuevos Que ya van a estar Todo doblados Con un merengue Y te doblan los zapatos Si tú bailas tres merengues Ya va a salir descalzo De la discoteca Así que olvídate de estar bailando Espero que hayan disfrutado Dale like Suscríbete Compártelo Haz lo que tú quieras Con el video Pero lo hice para ustedes Espero que lo hayan disfrutado Viene la nueva temporada Lo que es mi canal de YouTube Con muchos segmentos nuevos Y muchas cosas interesantes He recibido todos sus mensajes Gracias por siempre escribirme Como siempre lo digo Cada vez que tengan algún tema Que crean que sea interesante Que se pueda hablar Me lo pasan Y lo desarrollamos aquí Recuerden que este canal Yo soy Quien emite el comentario Pero son ustedes Los dueños del contenido Muchísimas gracias Y aquí los dejo Con lo que es oficialmente Mi artista Llamado Dani Blanco Y el estreno de su nueva canción No me llores Gracias por estar aquí Un abrazo No me llores No me llores Yo no quiero nada contigo No te quiero ni como amigo Y no me llores No me llores Que lo nuestro ya se acabó No me venga a perder Y no me llores No me llores Te soy sincera Yo aún te quiero Pero no te necesito a mi lado Yo estoy en dinero Mientras tú me negabas Y otra vez los